Y en este bloque vamos a hablar de la llamada cultura y filosofía happiness management en la vida profesional. Un ejemplo claro de éxito implementado es el de seguros equinoxial que desde el año 2015 la practica para poder crear de esta forma un ambiente de trabajo sano y así retribuir la gran labor que cumplen diariamente sus colaboradores. En la actualidad esta iniciativa se ha convertido en un plan de desarrollo organizacional donde la compañía de seguros ha arrojado excelentes resultados obteniendo este año el indicador más alto de 8.5 y hoy nos acompaña Mónica Ramírez, gerente de recursos humanos y administración de seguros equinoxial para contarnos su experiencia. Bienvenida en boga. Buenas noches. Buenas noches María Antonieta. Muchísimas gracias a Telerama y a todos los que nos escuchan por esta oportunidad. Un gusto tenerla esta noche con nosotros. Primero, ¿qué es la felicidad corporativa? Bueno, la filosofía de happiness nace desde hace muchos años atrás y fue adoptada por uno de los profesores más importantes de Harvard que investigó de qué se trata la ciencia de la felicidad. Y esta lo que busca y persigue es entender que la felicidad no depende de factores externos sino más bien de factores inherentes a la personalidad de cada uno de nosotros para enfocar la vida de una manera positiva. Bueno, fue ese concepto el que nos envolvió en seguros equinoxial y nos animó a utilizar esta herramienta a partir del año 2015 como la herramienta que mide la evaluación de clima laboral en seguros equinoxial. Bueno, si entendemos que esta felicidad depende de nosotros y somos corresponsables de ello o participamos con la compañía en construir seres humanos comprometidos y seres humanos apasionados y amando lo que hacen. ¿Y cuáles son esos ejes de empoderamiento que se aplican? Son varios, María Antonieta. Los más importantes. El primero es entender cómo la empresa se relaciona e interactúa en los diferentes niveles con los colaboradores. Cómo ellos perciben el liderazgo de seguros equinoxial en los diferentes niveles. Cómo están diseñados los procesos para poder impulsar e incentivar el mayor aporte de los colaboradores para generar ideas, para generar innovación. Y cuánto propósito de cada persona se alinea con los valores corporativos y viceversa. Y en estos cinco años que ustedes ya llevan practicando el Happiness Management, ¿cómo ha sido esa evolución del personal y su compromiso con la empresa? Bueno, María Antonieta, te puedo decir que en el 2015 nosotros obtuvimos una calificación del 5.8, que era una calificación que estaba en la media. Es decir, más o menos buenos éramos en la relación que teníamos con nuestros colaboradores en el sentido de pertenencia y de compromiso de ellos hacia nosotros. No obstante, la gran responsabilidad que nosotros le damos y el interés que le damos al ser humano en la organización hizo que cada año fuéramos incrementando esta evaluación de manera sostenida y muy firme hasta llegar a la evaluación más alta que hemos tenido en este año justo de pandemia con el 8.5. Lo que buscó la compañía en todo momento fue no solamente tener el feedback de la gente con relación a cómo se sentían en las diferentes interacciones con seguros y quinoxiales, sino también hacerles partícipes del plan estratégico de Happiness año a año. La voz del colaborador se toma en consideración para el diseño de las acciones en las cuales ellos también están comprometidos en el desarrollo de la solución. Es decir, son parte de este plan estratégico interesante que lleva a que el colaborador se comprometa con esa acción y sea corresponsable de esa acción también. Ahora, Mónica, los expertos dicen que la cultura de la empresa es tu marca. Partiendo de esto, ¿cómo se recluta un equipo feliz? ¿Cuáles son sus características? Bueno, la compañía tiene definido cuál es la cultura de seguros equinoxial, no solamente declarada en un mural bien bonito, sino también puesto en el desarrollo de procesos y políticas que permitan evidenciar cuál es el colaborador que nosotros buscamos tener en la organización. En primer lugar, queremos gente que esté alineada hacia el propósito de la compañía, que es el servicio. Nosotros somos una empresa que vende un intangible, que vende una promesa de servicio. Y buscamos transmitir a través de nuestros colaboradores la transparencia que la compañía necesita dar como promesa de valor hacia nuestros clientes. Y buscamos que esa gente sea auténtica, que tenga valores de altos valores de honestidad, de compromiso, de trabajo, de servicio, y que se sienta feliz haciendo lo que hace. Porque si el colaborador no siente eso, siente una obligación de entregar un servicio porque se lo impone la compañía, pero no nace desde él, es muy difícil que pueda transmitir esta claridad y esta transparencia en el servicio diario que entregamos a nuestros clientes. Y dada la situación, Mónica, ¿cómo se aplica la felicidad corporativa en el teletrabajo? Ese ha sido un desafío bien importante, yo creo, María Antonieta. No obstante, el trabajo de los cinco últimos años que hemos hecho a través del plan estratégico de Happiness nos ha permitido tener colaboradores cada vez más recibidos. Yo creo que definitivamente ese ha sido uno de las grandes ventajas de esta filosofía. El ver en cada momento de problema en el país o en la compañía, cuando existen conflictos, también nos trae grandes oportunidades. Y que depende de nosotros ver cómo logramos solventar a través de un trabajo en equipo, de mejorar la comunicación. El desafío que hemos tenido en teletrabajo ha sido mantener el contacto con nuestra gente a través de diferentes actividades para que ellos sientan la preocupación de seguros equinoccial, primero por el ser humano, por sus familias, porque muchos de ellos han pasado por momentos de gran dolor, pero al mismo tiempo han podido sentir que la compañía no les... Ese respaldo. Exactamente. Ese respaldo ha hecho que nuestros colaboradores entreguen mucho más allá de lo que la empresa ha necesitado en todo este plan. Gracias, de verdad, por compartir con nosotros la visión que tienen ustedes con la empresa. Excelente noche. Gracias por acompañarnos en En Boga. Gracias, María Antonieta, a ti y una feliz noche para todos. Igualmente. Amigos televidentes, recuerden que ustedes pueden ver en nuestra página web absolutamente todos los detalles de En Boga. Gracias, María Antonieta, a ti y una feliz noche para todos.